Estamos reunidos acá para hacer una bienvenida de un proyecto que surge a todos los estudiantes universitarios de todas las facultades. Es para todas las facultades, para ciencias veterinarias, para humanas y para ingeniería y también van a concurrir alumnos que no son ingresantes. Pero el objetivo es una bienvenida para los estudiantes ingresantes. Tenemos dos o tres bandas en vivo, tenemos una clase de folclore abierta y después se hace una apertura del fogón, que es un pequeño fogón, muy chiquitito, es simbólico y hacemos el cierre con una clase, con un baile de todos juntos, de folclore con todos los alumnos y todos los que se quieren enganchar. Más que todo es como una contención porque hay chicos, por ejemplo, de veterinarias, mucha cantidad de chicos del sur y todo, que se encuentran muy lejos. Hoy, por los grandes costos económicos, el chico el fin de semana no se va como antes, que antes se iba. Y el objetivo de esto es un poco familiarizarlo un poco con la ciudad, con el resto de sus compañeros y todo, y que se encuentre lo mejor posible para poder realizar su tarea, que en definitiva son los estudios que vienen a hacer. Hicimos por ahí un pequeño estudio el año pasado y dijimos como disparador para promover todas las actividades deportivas de la universidad, que ofrece un servicio tanto a los estudiantes, a los no docentes como a los docentes, surge esto y es por eso que se crea este pequeño proyecto y se arma este fogón universitario de bienvenida. La universidad está hoy ofreciendo una gama de actividades deportivas y recreativas para que los... porque está comprobado científicamente que las actividades deportivas hacen muy bien para la salud y es por eso que se les ofrece este servicio a los estudiantes. Son actividades deportivas que generalmente son de conjunto, como fútbol, básquet, vóley. Tenemos natación, que hay un convenio con el club de pico fútbol. Tenemos un gimnasio, que tenemos convenio con el club de ferrocarril oeste. Son todos servicios que se ofrecen en forma gratuita a todos los estudiantes universitarios, los cuales también se incluyen dentro de estos servicios a los docentes y los no docentes. Hay actividades que se anotan en el rectorado, que es acá en la calle 9, 1056 Oeste, y hay otras actividades que hay en los clubes que van directamente a los clubes. Con el carnet de estudiante universitario o de ingresante que tienen, ya se pueden anotar en cualquiera de esas actividades. Madre tierra, madre de todos los colores, chamamba, madre tierra, madre de todos los sabores.